Voy a plantarle señores, antes de que mi vida nos traerá Un corrido merecido, que se ha ganado la potra Cien por ciento campesina, y como ella no hay otra En bailes y jaripeos, se la pasaba tristeando Con los mejores jinetes, que la iban acompañando Y a la banda de la chora, siempre la traía tocando Ahí en el rancho de un potro, sus ancianos se despejaban Y con su braje de charro, que bonita se miraba Su padre rey de ranje, él siempre la acompañaba Con una idea de casarse Con un hombre se juntó Y de ese amor tan bonito, una niña Dios les dio De la familia Castillo, ese recuerdo quedó En los grandes jaripeos, a los toros preparaba En el rancho Mantequilla, con orgullo se paseaba Con una grande sonrisa, a la gente saludaba A su familia decía, si la vida no me dura Quiero una casa de piedra, me daré mi sepultura Y se le desea a su esposo, ay ven tarda mi criatura Pero el destino es muy cruel Y no hay quien se le resista Ese cáncer venenoso, fue el que le quitó la vida Hoy nos escucha en el cielo, bendiciendo a su familia Vamos a contar con algo bien rico para que siga bailando Y un saludo a toda la gente que dejó venir por allá de la Unión Americana Esa gente que dijo, vámonos pa'l rancho Y hasta Mantequilla vinieron a llegar por acá los amigos Por allá de la Unión Americana, un saludo para ustedes mis amigos Los gays de los urbanos Los gays de los urbanos Gays centenarios, centenarios gays Hay hijos de su La racita del Peña reportándose en esta noche Y en especial para la familia Ariara Rodríguez Los anfitriones Saludos de felicidad para Paola Ya trabajé todo el año Ya junté mis sentaditos Ya me llevé la vida en felicitar a mis viejitos Ya me dieron vacaciones Mi amor se me arrancó Mañana tenemos fiesta y ya me están esperando Voy cruzando la frontera De mi viejito querido Me empezó a caminar De donde me hacen pensarnos La mamá se va acertando Para llegar a mis ranchos A ganar si me llevo Prisa de mirar a mi familia Prioridad en mi familia La mamá se va acertando La mamá se va acertando La mamá se va acertando Sinceridad en mi templo Y ella se va acertando La mamá se va acertar Por lo que quiero acertando I am fazla la noticia Y yo quiero acertar Y yo quiero acertar Creo que esta tarde